Cuba independiente y democrática, el CID, la organización que fundó mi padre, el comandante Hubert Matos, nació en las cárceles, en las prisiones de Cuba, en la Argástula de los Castro, que se organizó formalmente en octubre de 1980 en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el primer congreso del CID. De la declaración de Caracas quiero leer un poquito. Cuba independiente y democrática se ha constituido para luchar por el establecimiento de nuestra patria, de una sociedad consagrada a la libertad y la dignidad humana, totalmente democrática y soberana, socialmente equilibrada y justa, inspirados en el patriótico ejemplo de los forjadores de nuestra nacionalidad. Los cubanos saben que las promesas que se hicieron al principio de la revolución de una sociedad equilibrada, de una sociedad justa, de una sociedad democrática, fueron traicionadas por los propios Castro, por los dirigentes, los timoneles de aquella revolución. revolución. Y el CID representa, en realidad, los ideales de aquella revolución traicionada, de las tantas aspiraciones del pueblo cubano que fueron truncadas, que fueron traicionadas por los Castro. El CID está organizado en Cuba y está organizado a nivel de muchas delegaciones, en municipios, en provincias, en barrios, pero tiene, y tiene una dirección nacional, es una presidenta en Cuba, tiene un secretario general aquí en Miami, un servidor, pero el dirigente principal del CID, nuestra bandera, sigue siendo y será siempre el comandante Uber Matos, un líder que no se puede corromper, que no se puede comprar, que no se puede eliminar. Esa es nuestra inspiración y eso es lo que nos da la legitimidad. Los hombres y mujeres del CID presentes, a quien siguen es el mensaje y la obra de nuestro fundador, el comandante Uber Matos. El CID tiene varios proyectos en la República de Cuba, en la isla, podemos hablar de ellos con calma, con más tiempo, con más espacio, pero principalmente el CID trata de generar en los cubanos fe y esperanza en su futuro, en que no hay que escapar de la isla, lo que hay es que lograr un cambio donde todos los cubanos puedan vivir con las mismas oportunidades y los mismos derechos que viven los ciudadanos de cualquier país libre. Esa es la función primordial del CID, llegar al pueblo cubano y ayudar a que el cubano desarrolle esperanza en su futuro y esperanza en que los cubanos podemos cambiar a Cuba y podemos lograr el sueño de lo que una vez prometió la revolución traicionada por los cárteles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!